Soy una de las mamás del Jardín de Joaco, mi nene va con Joaquín. Somos un grupo de mamás que estamos organizando todo esto, ayudando también a Sabrina, que es la mamá de Joaquín. Así que bueno, estamos haciendo este evento, que es el sábado que viene, a las 15 horas. La idea es recaudar fondos, tenemos que conseguir una silla específica, es una twist, es la marca, las pulgadas específicas, bueno, detalladas no las sé, es una silla que sale 90.000 pesos. En este momento se encontró, se consiguió, se compró en realidad una provisoria, porque los músculos de él tiran a atrofiarse y es como que el tiempo es súper tirano. Así que entre donaciones y rifas que organizamos en el colegio, junto al jardín con la primaria también, se pudo llegar a 50.000 pesos, que fue el valor de la silla provisoria. Todavía falta conseguir para la silla, la original, que va a ser permanente, un reciprocador y un andador que él va a necesitar para lo que es la rehabilitación, aparte de otra aparatología ortopédica. Es más que nada para invitar a todos, el que no conoce Zumba, o el que la conoce, que puede acercarse el 9 a las 15 en el Club Bransen, 60, 23 y 24. No es necesario que sepa bailar ni nada, es solamente para que ayude a Joaco a conseguir lo que necesita. Estamos haciendo todo esto a beneficio de Joaquín para poder conseguir una silla twist de pulgadas específicas que él necesita según su tamaño. necesita también un reciprocador y un andador para lo que es la rehabilitación y más aparatología ortopédica, que la verdad que es muy costosa. Las sillas a twist salen 90.000 pesos, el reciprocador sale 50.000 pesos más y así podemos seguir sumando. Esperamos la colaboración de todos. Quería invitar a todos los que quieran acercarse a ayudar a Joaco. El día 9 de septiembre a las 15 horas en el Club Bransen, 60, 23 y 24 para vivir una verdadera fiesta con los instructores de Zumba copadísimos y de paso ayudarlo a Joaquín que es el que nos necesita. Cuando te busco no hay sitio en donde no estés